El Estado mexicano está en peligro, según un documento secreto elaborado conjuntamente por las Fuerzas Armadas Mexicanas. 6 amenazas, 7 riesgos y 11 desafíos es lo que más preocupa a los altos mandos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto, documento secreto elaborado por la Serena y la CEMAR, desnuda la fragilidad del Estado mexicano ante 6 amenazas, una intervención militar extranjera, el empleo de armas de destrucción masiva, el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, los grupos antisistémicos armados y los ataques cibernéticos y reconoce la incapacidad de las Fuerzas Armadas para enfrentarlas. Según el documento, la intervención militar extranjera es de principal atención no porque sea inminente, sino porque el escenario internacional es cada vez más complicado y las capacidades de reacción militar del país son muy limitadas. Por ello, las Fuerzas Armadas llaman a construir fortificaciones que eventualmente puedan servir de sedes alternas de gobierno y de coordinación para la defensa de la nación. Además de las seis amenazas, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto enlista como riesgos a la supervivencia del Estado mexicano, la migración a gran escala, los desastres naturales, ambientales, sanitarios y antropogénicos, la situación geoestratégica, la ausencia de alianzas en aspectos de defensa, la pérdida de gobernabilidad y gobernanza, la vulnerabilidad en las fronteras y los conflictos regionales. Se trata de condiciones externas o internas generadas por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales de origen humano o epidemias que sin tener el carácter de amenaza pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional. Para expertos consultados, la militarización ha agravado algunos de esos fenómenos. En el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto también se definen 11 desafíos al Estado mexicano. Para las Fuerzas Armadas se trata de situaciones delicadas detectadas en los escenarios para la seguridad interior y defensa exterior que podrían constituirse en riesgos o, peor aún, en amenazas a la sobrevivencia de México. Los desafíos señalados en el documento secreto incluyen las violaciones a los derechos humanos, las fallas estructurales del sistema político mexicano, las vulnerabilidades económicas y las de carácter geográfico o natural, pero también aquellos que son responsabilidad de la población. Se deteriora aceleradamente la identidad nacional y se desvanecen los rasgos culturales que cohesionan a los mexicanos. Esos 11 desafíos que obstaculizan la salvaguarda, seguridad y permanencia del Estado mexicano son la situación geopolítica, la dependencia tecnológica del extranjero para el sector defensa, la inobservancia de los derechos humanos, el sector educativo rezagado, la falta de oportunidades para el desarrollo humano, la deficiente identidad nacional, la falta de inversión en defensa, el deterioro del tejido social, el crecimiento económico limitado, la desconfianza mutua entre Estados y el deficiente sistema de procuración de justicia. Las capacidades de las Fuerzas Armadas mexicanas apenas alcanzan para reprimir protestas, sofocar insurrecciones y contener precariamente a la delincuencia organizada. El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto desnuda a unas Fuerzas Armadas diseñadas y organizadas para afianzar al grupo en el poder, disuadir y destruir a todo aquello que internamente lo rete, pero incapaces de defender a la nación. Organización inadecuada, falta de actualización de doctrina y adiestramiento, carencia de materiales y recursos humanos básicos, obsolescencia de equipos, incapacidad para coordinar operaciones de guerra, es la realidad que aceptan la Serena y la Marina en el documento secreto. Las Fuerzas Armadas mexicanas fracasaron en el intento de aplicar el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto. Luego de dos exenios de guerra contra el narcotráfico y de ampliaciones a su presupuesto, pocas glorias pueden contar las milicias de tierra, mar y aire. En cambio, el desgaste al que han sido sometidas ha causado estragos que no pudieron solventarse con la estrategia fechada el 30 de julio de 2013. Por ejemplo, no se alcanzaron los objetivos de integrar y homologar sistemas conjuntos de inteligencia y de logística militar, de comunicaciones de mando y control y de crear un estado mayor de operaciones entre tres Fuerzas Armadas permanentes para mantener el Estado de Derecho y apoyar a la población en casos de desastre y emergencia. Además, la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea que establece el Plan Militar no funcionó porque la Sedena y la CEMAR no comparten información de operativos ni del ámbito civil, lo cual demuestra que no sirvió el sistema de inteligencia militar y que se utilizó solo para sus propias metas e intereses. El primer interés de defensa plasmado en el documento clasificado como secreto es la consecución de una condición estable de paz y seguridad interna que garantice la actuación de las instituciones democráticas del país. El segundo interés es la consecución de seguridad que permita la existencia y desarrollo de la nación ante amenazas provenientes de otros estados y otros actores externos e internos. El plan también define cuatro objetivos de defensa, resguardar la soberanía, la independencia e integridad de la nación, salvaguardar la infraestructura vital de tecnología de la información y comunicaciones del país, fomentar una economía de defensa en los sectores productivos del país y proyectar en el ámbito internacional el compromiso de la sociedad con la defensa del país. Hasta ahora, nada de eso se ha cumplido. ¡Gracias!